Mis queridos, mis queridos, bienvenidos una vez más por estos lares. Espero que se encuentren muy bien. Oigan, en este día que andamos con toda esta temática del Día de Muertos, pues aquí ando con mi camisetita. Yo no sé si alcancen a ver, pero aquí abajito dice Día de Muertos y es que es muy colorida, al igual que por acá mis areticos. Quédense muy pendientes porque pronto vienen muchos videos relacionados con el tema. Ya les había contado que me voy a disfrazar o me voy a caracterizar de Katrina con maquillaje, con vestido y también lo voy a hacer con mi amiga y vamos a ir a varios eventos, así que no se lo pueden perder por nada del mundo. Quédense muy muy pendientes aquí en el canal, así que si no lo han hecho, los invito para que se suscriban y le den like a este video. Y bueno, ahora sí, mijos, a lo que vinimos. Vamos como siempre en la descripción les dejaré el link para que vayan y dejen el apoyo, al igual que lo dejen por acá. El título de este video es la leyenda de la mariposa monarca y del origen de la flor de Sempa Suchil. Esta flor que es tan nombrada porque ilumina el camino, así que bueno, hagámosle, aprendamos juntos y lo mejor de todo es que el día de hoy me estoy relajando con una cervecita, así que si ustedes se quieren tomar alguito, pues háganle, mijos. Ahora sí, nos fuimos. El día de muertos es la fecha en la que recordamos a nuestros seres queridos que ya se marcharon de esta existencia. Es uno de los festejos más importantes dentro de las tradiciones mexicanas, en donde se vive un ambiente no de tristeza, sino de alegría por aquellos que han pasado a otro plano de existencia. Podéis suplaticarles un par de leyendas relacionadas con este día. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gusto de traerles el día de hoy dos leyendas. La leyenda de la mariposa monarca y la leyenda del origen de la flor de Sempa Suchil. La leyenda de la flor de Sempa Suchil, o Sempa Suchil, nace de la historia de amor de dos jóvenes aztecas, Xochitl y Huitzilín. El amor entre estos dos jóvenes comenzó cuando aún eran muy pequeños. Desde muy niños se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. Donde iba uno, le seguía el otro. Con el tiempo pico de crecer y pasar de los años, fue natural que entre ellos floreciera un gran y puro amor. Todas las tardes, el par de jóvenes enamorados subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiut, el dios del sol. Para agradecerle que los hubiese puesto en el mismo camino de la vida. El dios sol parecía sonreírles complacido desde las alturas, donde recibía la ofrenda de los enamorados. Los cuales juraron amarse por siempre, incluso más allá de esta vida. Un día y de manera inesperada, llegó la guerra. Y los jóvenes tuvieron que separarse, ya que el joven Huitzilín tuvo que marchar para luchar. Huitzilín luchó con valentía rojo. Pero por desgracia, en su última batalla, fue herido de muerte. La reña Xochitl sintió que su corazón se quebraba en mil pedazos. Desconsolada, decidió subir por última vez a la montaña para rogarle a Tonatiut que le permitiera estar unida por siempre con su amor. Tonatiut, conmovido, lanzó uno de sus rayos de luz. Y al tocar este a la joven, ella se transformó en una hermosa flor, de colores tan intensos como el mismo sol. ¡Ay, qué lindo está! Transformada en flor, el viento la mecía gentilmente de un lado a otro. Cuando repentinamente, llegó de la nada un colibrí, que de manera muy gentil y amorosa, se posó en el centro de la flor. Era huichilín, que se había transformado en un bello colibrí. Al instante, la flor se abrió en 20 pétalos, con un aroma intenso y misterioso. Los enamorados estarían siempre unidos, mientras existieran flores de cempasúchil y colibríes. Es así como nació la flor de cempasúchil, la flor de los muertos. La segunda leyenda es una de las leyendas más bellas en este día de muertos. Está relacionada con la mariposa monarca. Los mazahuas, una etnia indígena en la zona norte del Estado de México, tienen la creencia de que en el Día de Muertos, las almas de los difuntos regresan a visitarnos en forma de mariposas monarca. Una creencia de los antiguos indígenas indicaba que si encontrabas una mariposa de color oscuro en tu casa, no la matarás y no le temieras, pues era solo un ser querido que, preocupado por ti, decidía visitarte. Personalmente, aún recuerdo cuando mi abuelo me relataba esto de cuando en cuando, sobre todo en épocas de lluvias, cuando alguna mariposa buscaba refugio en nuestra casa, indicándome que le diera refugio y que al terminar la lluvia, la dejara libre. Otra versión de esta leyenda señala que los difuntos viajan en las salas de las mariposas, y es así como llegan hasta los altares de muertos. Los mazahuas tienen también la creencia de que el espíritu de los niños difuntos llega el 31 de octubre a la 1 de la tarde. Se pasean durante todo el día por los hogares donde les ofrendan algo, y se retiran el 1 de noviembre a la misma hora, para dar paso a la visita del alma de los muertos adultos. Para darle la bienvenida a los difuntos, los mazahuas acostumbran a hacer una procesión desde la iglesia hasta el panteón. Así logran encaminar el alma o recibirlos, mientras que para despedirlos, la peregrinación se hace a la inversa. Por respeto. Durante el Día de Muertos, las casas de los indígenas de esta etnia están impregnadas con una fragancia hecha de copal, así como olotes quemados, con las que se bendice la ofrenda durante los días que ésta permanece en la casa. Podríamos decir que en el Día de Muertos es la única ocasión del año en la que toda la familia está reunida, pues reúne a los que están en el mundo de los vivos, así como a aquellos que han partido al más allá, que por un momento se dan el permiso de volver. Este Día de Muertos recordemos a nuestros ancestros que se esforzaron y dieron lo mejor de sí mismos para intentar darnos una vida mejor. Ellos vivieron y murieron con la esperanza de que sus hijos fuésemos mejores. Honrémosles de la mejor manera posible, siendo ejemplos de aquello que aspiramos ser. Si visitas el panteón, no solo visitas a tu familiar, también regálale una flor de Sempasúchil, alguna de tantas tumbas de las cuales nadie se acuerda, y que hoy permanecen solas, ya sea porque sean muy antiguas y se hubiese borrado todo registro de ellas, o porque ya no exista quien les recuerde. Estas personas de las que nadie se acuerda, también vivieron, también se esforzaron por dejar un mundo mejor. Regálales un pensamiento, Y si nuestros ancestros tenían razón, este pensamiento viajará a través del tiempo del espacio, quizá sobre las alas de una mariposa, llegando a donde sea que el espíritu de esta persona esté. Porque uno nunca sabe. Hoy, tú serás el que coloque una flor y le regalarás un pensamiento a la tumba de un desconocido. Pero quizá mañana, un desconocido pensará y depositará una flor sobre ti. Ay, bueno, pues debo decirles que es muchísima nueva información para mí. Les cuento que la flor de Cempasúchil, porque la quiero pronunciar bien, solamente conocía del por qué tenía este color naranja, un color muy vivo, muy llamativo, y es que yo había escuchado solamente la parte que decía que iluminaba el camino de regreso de los muertos o de las almas de estos seres queridos. No conocía la historia o la leyenda detrás de la flor. Y me pareció una historia súper linda, como su nombre lo indica, una leyenda no tiene todo cierto, pero tampoco todo es mentira. Así que me gusta la historia y qué bonito que lo relacionen justamente también con el dios Sol, porque es justamente la representación de la luz y de cómo esta historia de amor, que su final, aunque no fue el mejor, pues igual como que los dos se transformaron en algo bonito, en algo positivo, en algo bueno, que al mismo tiempo pues está relacionado, como lo es la flor y el pájaro colibrí. Y entonces me parece que es una muy bonita forma de reflejarlo, de relacionarlo con todo este tema de Día de Muertos. Y les cuento que inclusive el año pasado tuve la oportunidad de comprarme mi ramo de flores de Senpa Sushil, compré pan de muerto, me tomé el chocolatico con pan de muerto con mi nona, con mi abuela. Entonces si no han visto este video los invito para que vayan y los chismos se ven que nos reímos y nos divertimos mucho y echamos chisme, estuvo muy, muy, muy chévere. Entonces pues qué bonita esta historia y qué bonita también lo de las mariposas monarca. Ya había escuchado yo en general que la mariposa podría ser justamente esa representación del alma de un ser querido, pero no necesariamente relacionada con la cultura mexicana, sino como que en general. Pero ahorita que ya lo veo así, digo, oh, ya entiendo, ya entiendo cómo. Y qué bonita representación. Yo creo que la mariposa es el animal perfecto porque justamente muestra este proceso de transformación de una vida a la otra. Entonces insisto que esta celebración de Día de Muertos es una celebración muy tradicional, primero de decir de México, pero también creo que en estos momentos pues ya es patrimonio de la humanidad y cada vez que aprendemos más de ella le encontramos más sentido. En mi caso yo creo que cada vez estoy aprendiendo más y este año la percibo desde otro punto de vista. La percibo más desde la celebración, desde la vida. Se celebra la vida de los que amamos, de los que ya no están y se le da sentido justamente a lo que tenemos hoy en día, a vivir, a amar, a estar con nuestros seres queridos, a compartir con ellos hoy y que los tenemos con nosotros también. Y esa es una parte que por ejemplo yo pienso que uno debería hacer más en vida, es por ejemplo dar unas flores o un detalle a la familia, hacerlo ahorita que estamos vivos y no esperar hasta que estén muertos para llevarle flores. Es mi humilde opinión. Obviamente igual pues muy bonito el hecho de que lo hagan, es muy respetable en las tradiciones de cada quien, pero yo creo que uno lo valoraría más en vida. Entonces, bueno, si tienen esta oportunidad de darle flores y regalitos a sus familiares, háganlo. Así que mi gente, espero que les haya gustado esta información y este video. Recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, mi frase favorita, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.